Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia, yo soy su amigo Alberto Muth Y ahora sí que septiembre empezando con todo, y en el último día el último informe del mejor presidente que ha tenido nuestro México Pues unas horas después simplemente Jorge Ramos se desdice de sus propios dichos e inclusive de su entrevista que tuvo hace unos días con la mismísima Azucena Oresti En las que hay que recordarles que dijo que el presidente López Obrador lo veía muy debilitado, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá Y hoy mismo se contradice, sabemos que el mismo Jorge Ramos puso, saben que ya se va Estados Unidos y Canadá Ya se han reformado el Poder Judicial, porque ven débil a Andrés Manuel según Jorge Ramos Y en su último informe que hizo, su último reportaje, le tituló La Pausa Así como una pareja en problemas, menciona unas cosas que revisaremos a continuación Jorge Ramos muy desubicado, muy enojado porque el presidente López Obrador, un gobierno de la cuarta transformación Un verdadero gobierno de izquierda que continuará de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Donde no le paga a ningún periodista, no hay chayoteros y mucho menos injerencistas Como sabemos que es este bendipatrias de Jorge Ramos Que se dice a veces mexicano, a veces estadounidense, según le convenga Anda muy molesto con el presidente López Obrador Obviamente porque no les da las dádivas que les daban los gobiernos liberales anteriormente Y por eso anda muy desubicado Se los voy a resumir, simplemente porque es la parte donde lo menciona Porque esto es su reporte que puso La Pausa Lo pueden revisar en Reforma, pues tienen la oportunidad Y si no lo pueden escuchar en el Nueve Geralt Donde les sale toda la información Gobernar hasta el fin AMLO ha sido esa tradición tan mexicana de tratar de gobernar hasta su último día Se va como un presidente fuerte y popular Pero que se dio sobre todo en sus últimos días a sus tentaciones autoritarias Acabando con los organismos autónomos que también le sirvieron a la joven democracia mexicana Hay que recordar a este injerencista como Jorge Ramos, que es lo que el pueblo mandató El pueblo eligió, se le dio la mayoría calificada Faltan algunos votos, ya se están convenciendo a los que son de la oposición Para que se puedan hacer las reformas pertinentes Pero eso lo tiene muy enojado a Jorge Ramos Que de hecho, en esta semana que le mencionó el presidente López Obrador Salió a lloriquear Jorge Ramos y diciendo Cada vez que el presidente López Obrador se enoja conmigo Por criticar la terrible violencia durante su gobierno Falsamente me sube el salario En lugar de inventar las cifras, se pone a decir malas cosas Pero Jorge Ramos, como siempre, muy desubicado Y muy enojado con el presidente Hay que decirle algo, Jorge Ramos Si quiere revisar las estadísticas, tiene una tendencia al fin hacia la baja Primera vez en la historia Pero obviamente, como buen chayotero de siempre Eso no lo vas a decir Vamos a escuchar que estuvo con Oppenheimer Donde veremos cómo el mejor Jorge Ramos se desdice Y sabe que la próxima presidenta sea lo mejor que le puede pasar a nuestro México Y por si querías más, correr querías menos Para que termines, ahora sí que como buen fin de semana Como buen domingo, empezar bien con septiembre Ahora sí que el ministro periodista Ruiz Gili Simplemente les dan donde el mal les duele Son unos cobardes, opinan desde el extranjero Para eso sirve su opinión Para dos cosas, para nada y para nada Lo vemos y lo platicamos ¿La presidenta electa Claudia Sheinbaum va a tener una personalidad propia e independiente? ¿O va a ser un títere del presidente López Obrador, que es el jefe de su movimiento político? ¿Quién va a gobernar en México? Yo creo que hay que darle a Claudia Sheinbaum el tiempo y el espacio para gobernar A mí me parece extraordinario que una mujer llegue a la presidencia en México Un país tan machista Creo que esto fue gracias a una pirámide de mujeres que con gestos grandes y pequeños de rebeldía Lograron cambiar las cosas en México Pero Claudia Sheinbaum tiene que cambiar la política de seguridad en México Tú y yo estamos hablando de un momento en que en los últimos cinco años han asesinado a más de 180 mil personas Matan en promedio a 80 personas por día Eso no puede continuar Si Claudia Sheinbaum sigue la misma política de abrazos no balazos México sigue yendo a un caos espantoso En donde ya ningún lugar en la Ciudad de México es seguro Yo espero que el principal cambio venga con eso Y creo que la principal responsabilidad de Claudia Sheinbaum es sencilla Es evitar que sigan matando a tantas mujeres mexicanas Ese es el verdadero reto Pero no sé si va a romper Suena como que crees que no va a romper Es que no lo ha hecho La tradición en México es que el nuevo presidente Por el fantasma de Los Pinos y ahora el fantasma de Palacio Se siente todopoderoso Yo creo que esto le va a ocurrir a Claudia Sheinbaum Pero no sé si ella está dispuesta a romper con López Obrador Este momento no lo ha hecho Cosa que nos ha sorprendido a muchos Pero si no rompen ciertas cosas El rumbo de México sería muy muy incierto No podemos seguir con tantos muertos Con tantos desaparecidos Acaban de matar esta semana a otro periodista más México es uno de los países más peligrosos del mundo Para el periodismo Así que entiendo la cuestión de lealtad Y la cuestión de partido Pero si eso prevalece ante el interés nacional Creo que las cosas van a ir muy mal en México Pero de nuevo hay que darle Ni siquiera ha empezado Hay que esperar que ocurra a partir del primero de octubre Si la invitación de Vladimir Putin La toma de posesión de Claudia Sheinbaum Es una indicación Creo que estamos muy mal Es un crimen Que inventan cosas Inventan una realidad Después nos acusan de desinformadores A nosotros los periodistas Que intentamos mostrar los hechos tal cual sucedieron Y desde Maduro hasta Donald Trump Nos acusan de desinformadores De enemigos del pueblo, etcétera, etcétera ¿Quién crees tú que está ganando esta batalla? Bueno, hasta el momento estamos perdiendo a los periodistas Porque tú y yo venimos de una época De una vieja época Que creo que en sus valores todavía se sostiene En donde lo único que importaba era la credibilidad ¿Pero hasta cuándo van a poder los autócratas inventar su realidad? ¿Hasta cuándo va a poder gente como Maduro decir Gané las elecciones Sin mostrar pruebas? Y después decir Que nosotros los periodistas Que mostramos pruebas de actas Somos unos mentirosos Bueno, es que creo que nos corresponde a nosotros los periodistas Hacer dos cosas Primero reportar la realidad tal y como es No, como quisiéramos que fuera Y nuestra credibilidad depende de eso Pero estoy Sé lo que pasó en el pasado con el PRI Y sé lo que hicieron O sea, el PRI destruyó al país Oye, y se veías las fotos De quienes están a cargo ahora del Congreso Son un bolón de PRIistas Todos La nueva presidenta de la Cámara de Diputados Mi queridísima maestra Ifigenio Martínez Fue PRIista más de 30 años Pero mira El que no va a ser El que nunca fue PRIista Y por eso hay que darle En el Senado En el Senado Es Fernández Noroña Fernández Noroña Nunca fue PRIista Nunca Pero tú ve Ayer cuando estaban los senadores junto con Claudia Veía yo a Alejandro Morales Una bola de PRIistas Es que el que nos dice Ya se convirtieron No, no, no es eso Yo veo otras circunstancias Yo veo otro momento Y no me uno yo Pues no sé Al pesimismo de algunos medios Déjame comentar uno Muchos medios y periodistas Tanto nacionales como extranjeros Están muy preocupados Piensan que ya estamos En un proceso de venezualización Ayer yo por ejemplo Estaba escuchando En Latinus José Antonio Crespo Y Carlos Loret Le pregunta a Carlos Loret Que si estábamos en un proceso De convertirse en una dictadura Le dice Que sí Y que en cinco años Este país va a ser una Venezuela Una dictadura ¿En qué argumento para decir eso? Mira, lo que yo oí Son puras Conjeturas sin fundamento Para mí no Para mí no Yo ya tres pocos Cuando decía Miren, si votan tantos Y empezó con unas fórmulas rarísimas Parece porque si va a ganar Sotsky ¿No? Me parece Yo no veo indicios de eso, Eduardo Y me pareció una grosera exageración De parte de estos periodistas Lo que pasa es que O sea, cuando te refieres A un periodista extranjero Es Carlos Loret No, no, no No, porque hay alguien extranjero Un periodista extranjero Periquito Ferriz Hace mucha crítica Viviendo en Houston También han dicho cada cosa Cuando estás viviendo fuera, ¿no? El señor Ferriz Ha dicho cada cosa Que inverosina Son los sacatones Que se largaron apenas Según el observador Mira, el país está cambiando Porque el PRI hizo lo mismo Y le dejaron al país Ese un desmadre Corrupción, ratería, ineficiencia La diferencia con lo que pasó En el PRI de aquel tiempo Y lo que está pasando hoy Es que hoy De una manera auténtica Y fidedigna El pueblo les entregó Esa mayoría A Morena y sus aliados Ya lo escucharon Tanto es el ardor Que tiene Jorge Ramos O Penheimer igual Que son dos periodistas Chayoteros que adoraban Pensaban, rozaban Rezaban, perdón Y pedían a todos los santos Que por favor Hubiera ganado Berta Xochitl Galvez Porque obviamente A partir de eso Regresarían sus privilegios Y por eso hay mucho Yoriqueo de la parte De estos Ahora sí que Comentaristas de la oposición O de derecha Porque simplemente saben Que ahorita son seis años Más Dos meses que le quedan Presidente López Obrador Y los seis años Que la doctora Claudia Sheinbaum Un solo centavo No les va a dar No sé ustedes Pero al menos Yo puedo visualizar Que el mismo Jorge Ramos Y O Penheimer El odio es desmedido Contra la cuarta transformación Te das cuenta La manera que se expresan El dolor que les genera El presidente Y ahora la próxima presidenta La doctora Claudia Sheinbaum Cuando era una payasa Estaban y puede haber Muchísimas que tuvieron ellos Con la misma Berta Xochitl Galvez Las payasadas las celebraban E inclusive Se ponían muy emocionados Falsamente creyeron Que tenía alguna esperanza Y sí tuvo una esperanza De casi desaparecer Al Partido Acción Nacional Y también al PRI Porque el PRD Pues ya vimos que sí Lo cumplió cabalmente Lamentable el papel Que están teniendo Estos opositores Yo sigo viendo como El periodista Ruiz Gili Que trascienda en todos lados Nacional e internacionalmente Porque es imparcial Y tú me vas a decir Porque hay partes Que no le gusta De la cuarta transformación Es válido Nunca hemos dicho Que a un periodista Y que hable como las cosas que son Esto está bien Esto no está bien Pero cuando tienes A un Jorge Ramos A un Oppenheimer A un Lore de Mola A un Azuceno Oresti A un Ciro Gómez de Iba Un Joaquín López Dóriga Un Broso Etcétera, etcétera Donde solamente Se encargan de hablar Y sobre todo tergiversar O más bien Peor aún todavía En el caso de estos últimos De mentir Para ganar adeptos Lamentable su papel Esos pseudo comunicadores De la oposición Que solamente están destruyendo Su poquita Que debilidad que tienen Jorge Ramos Anda lloriteando igual En el extranjero Y como bien dijo Donde igual lo dice El mismo Rucili Estos Comentó Que atrás Simplemente de la oposición Les gusta hablar Desde fuera del país Que se vean aquí Que se van a rascar Pero cuando estuvo el presidente Pelaron gallo Porque sabían Que no les iba a tocar Un solo centavo Y por eso Andan en los Estados Unidos Porque si hay ciertos Organismos muy interesados En que no siga La cuarta transformación Pero bueno Amigos y amigas Empezamos fuerte septiembre Hay que continuar Apoyando la cuarta transformación Y sobre todo Exhibiendo estos chayoteros Y sobre todo mentirosos Para que queden Ahora sí que en la basurera De la historia Igual que los opositores Como oponistas y panistas Que solito Lo están haciendo día con día Pero bueno amigos y amigas Hasta aquí ya mi participación Si te gustó el video Te invito a suscribirte A tu canal de Legión Vanguardia Comparte la información Para que más gente Se entere de esta noticia Y de favor Apóyanos con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que YouTube nos recomiende Y más gente se entere Esta información Que obviamente Los chayomidos Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más Agradecerles por su tiempo Os doresísimo espacio Y nos vemos en la próxima Agradecerles por su tiempo